Muchas gracias por venir aquí a Centro Fox, que es el lugar de la tarea que hoy realizamos. Es una fundación, es un think tank, es un lugar académico, es un lugar de liderazgo. Y realmente este es nuestro nuevo reto y nuestra nueva vida de Marte y mío. Así que gracias por venir hasta acá. ¿Cuál fue el principal legado de su administración? Es muy difícil uno mismo comentar cuál es el legado. Yo creo que la gente tiene su propia opinión, los ciudadanos. Yo te puedo decir que no tengo más que agradecimiento por la consideración, el respeto, la amistad que hoy me guardan los mexicanos y en buena parte de los países internacionalmente. Caminamos de frente por las calles sin guarura, sin protección, porque tenemos ese cariño de la gente. No nos escondemos, no nos fuimos del país. Estamos abiertamente dedicados a tres fundaciones. A esta fundación que es el Centro Fox, una biblioteca presidencial. A la Fundación Vamos México, que es una fundación llena de apoyo a muchísimas gentes, con sillas de ruedas, con tratamientos para salud, a aquellos niños enfermos de cáncer. Proveemos alimento a todas las fundaciones de aquí, de la región. El legado es lo que esta ciudadanía aprecia. Yo puedo comentarte que la estabilidad que alcanzamos después de un siglo de quebrantos y de problemas económicos y de crisis y de evaluaciones, trajimos a este país la estabilidad completa y total, unos fundamentales de la economía muy fuertes y sólidos que nos han permitido navegar en problemas y con crecimiento. Y que sobre todo esa ancla fundamental de la economía que es cero déficit, entregamos el país con cero déficit, lo entregamos inclusive con prepagada. Dos años de la deuda pública internacional se prepagaron en mi administración. El siguiente presidente no tuvo que cumplir con esos compromisos y ya estaban pagados. Hicimos fideicomisos como el de la carretera Mazatlán-Durango, que quedó totalmente pagada con un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Después le inauguró el presidente Calderón y le inauguró el presidente Peña, pero el dinero vino de esa administración. O sea, hubo una gran fortaleza económica. Lo otro, cosas como la vivienda, los niveles alcanzados en construcción de viviendas, 750 mil por año, fue tres veces más de lo que se hacía antes. Y por último, un gran legado diría yo que es el seguro popular, que cubre a toda persona, que le cubre en materia de salud, sin ningún costo alguno, para ella, a través del seguro popular. Yéndonos un aspecto un poco más humano, ¿cuál considera usted que son sus tres principales virtudes? Pues otra vez, no estoy yo para hablar de virtudes, que lo aprecie y lo diga la gente. Soy bronco a veces, soy ranchero a veces, soy empresario formal a veces, soy presidente de la república a veces. Mi vida ha sido muy variada, llena de tarea para los demás. Esa es mi dedicación de por vida, hacer cosas para los demás, apoyar a quien más necesita, traer oportunidades a aquellos que carecen de las mismas. Entonces, estamos dedicados a hacer cosas para la gente. ¿Los tres principales defectos? Todos. No hay ser humano que no los tenga, de todos un poquito o un mucho. Yo creo que nuevamente nadie somos monedita de oro, pero lo que hay es un corazón con mucho amor para México, un corazón dedicado a servir a los demás, una mente también, produciendo cosas aquí en Centro Fox, somos un lugar académico, somos un lugar de think tank. Entonces, hacemos lo mejor que podemos y que no es poco. Por ejemplo, yo te diría que esta empresa que se instaló aquí, que trajimos del exterior, mitad hindú, mitad mexicana, está creando 10 mil empleos para ingenieros titulados. Ya va en 900 en un año y medio. Eso es traerle oportunidades reales a la gente, eso es generar empleos para las familias. Y yo creo que esa es la tarea a la que estamos dedicados, Marti y yo, hoy en día. Hace 15 años de la alternancia de que usted llegó a la presidencia de la República, ¿piensa hacer algún festejo? No, ninguno. Yo me echo un tequila cada 2 de julio ahí con la Martita, más para celebrar el matrimonio que la presidencia de la República. La verdad es que nuestra vida es feliz cada día, nos levantamos pensando en qué más podemos hacer, qué podemos hacer por los demás. Entonces, la celebración es ver que logramos cosas que sí benefician a gentes. Por ejemplo, aquí hay una orquesta sinfónica de 300 niños de comunidades rurales, de familias pobres, que hoy tocan una música que casi te lleva a los cielos en esa orquesta sinfónica. O aquí recibimos hasta 75 mil niños al año para darles autoestima, para levantarles la mirada, para decirles, tú no naciste para ser pobre, tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Ahora, descúbrete a ti mismo, descubre tu liderazgo, encuentre esa fuerza poderosa que todos llevamos dentro para cambiar, para transformar, pero principalmente para tener una vida feliz, que es lo que yo quisiera desearle a todos los mexicanos y a las mexicanas. Por último, un mensaje a nuestros lectores de Yo Influyo. Bueno, pues bueno, que bien hacen en esta tarea de influir y que todos influyamos, lo cual implica que todos seamos responsables de hacer cada día cosas por nuestro país, por nuestra comunidad, hacerlas por nuestra familia, por la escuela de nuestros hijos. Entonces, influir en puras cosas buenas, cosas que sean virtuosas. Porque ya bastante tenemos de violencia, de droga y de crimen. Tenemos que luchar todos por un México lleno de armonía, un México lleno de oportunidades, un México lleno de felicidad. Gracias.